¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo estás Jorge? Bien, bien. Gracias por estar acá. No, no, gracias a usted, porque me abrió su casa. Todo bien. Mi radio, digamos, ya no es mi casa. Sí, sí, lo escuchaba, que decía que ya no es mala de estudio en este lugar, sino que ya no es grande. Está muy bien, está muy bien. ¿El kirchnerismo es peronismo? Kirchnerismo ha cooptado el peronismo, desde hace varios años. Y la verdad que lo ha colonizado el peronismo en el orden nacional. Bueno, el peronismo de Córdoba no lo pudo colonizar, nosotros siempre estuvimos al margen y no tuvimos nunca nada que ver con el kirchnerismo, ni tendremos nada que ver. Y me parece que mientras el kirchnerismo siga colonizando el peronismo, es muy difícil que el peronismo pueda aportar las soluciones que el país precisa. Porque cuando usted mira, Jorge, en Argentina estamos con un PBI por habitante menor que hace 12 años. En estos últimos 12 años, 8 años, lo gobernó el kirchnerismo. Y por más que resisten consignas progresistas, la verdad es de que hay más pobreza, hay más desempleo, cae el nivel de vida y las instituciones se deterioran. O sea, es responsable de esta caída del nivel de vida de los argentinos, porque hay más tiempo que gobernó. Y a eso sume el que le agregó la grieta. Porque el que empezó con la grieta fue el kirchnerismo. O sea, ellos empezaron con la grieta porque siempre precisan un enemigo para echarle todas las culpas y no hacerse responsable de nada. Y lamentablemente la otra fuerza política, la otra colonización, entró en la grieta también, ¿no? Y argentino hoy está preso de esa grieta donde los que expresan la voz cantante, diría, en la política son los extremos de la grieta. Más allá de que dentro de las dos coaliciones haya gente que quiere superar la grieta como nosotros. Pero la realidad es que el peronismo necesita dejar de estar colonizado por el kirchnerismo. Usted es una excepción en eso, pero ¿por qué los gobernadores le tienen tanto miedo que tienen? Yo creo que los gobernadores tienen en su inmensa mayoría una buena imagen en sus provincias. Pero el kirchnerismo colonizó lo que es el peronismo nacional. O sea, ellos lo que quieren es manejar el peronismo nacional, tener la lista de diputados que sean de ellos, porque es su objetivo. Y creo que lo hacen sobre la base de que tienen realmente poderío en provincias de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. Y me parece que los gobernadores con quienes hablo permanentemente piensan lo mismo que expreso yo. Yo no debo decir cuándo lo tienen que expresar y por qué no lo hacen ahora. Pero yo espero que esa opinión, que tiene la inmensa mayoría de los gobernadores, que coincide con la mía, la podamos traducir junto con otras fuerzas políticas también. Nosotros estamos trabajando junto con el socialismo, junto con la gente de democracia cristiana, junto con otras fuerzas. Y también me lo expresan dirigentes de Cambiemos, que no tienen nada que ver con la grieta. Yo espero que podamos construir una fuerza antigrieta que se ocupe de la producción y el trabajo. Porque si Argentina no retoma la senda y la producción y el trabajo, y seguimos de esta manera, vamos a seguir cuesta abajo en la robada, como dice el tango. Y que retomemos también un funcionamiento institucional correcto, que es lo que corresponde, y que seamos un país normal, Jorge. Si lo que uno quiere es que seamos un país normal y no vivamos como perros y gatos, y vivamos siempre peleando o no, planteando cosas que no se aplican en ningún lugar del mundo. Cuando usted habla de cerrar la grieta, ¿qué se hace con el kirchnerismo? Yo creo que es uno de los extremos de la grieta. Creo que el kirchnerismo queda reducido a una minoría. Si el peronismo se anima, y es el camino que creo que ha tomado el peronismo, se anima a dejar de estar colonizado por el kirchnerismo, el kirchnerismo quedará como una expresión de minoría, como existe en otros partidos de esa característica, digamos. Porque en democracia pueden funcionar, lo que a mí me parece que las consecuencias del peronismo, del kirchnerismo, del kirchnerismo sobre el peronismo, y del kirchnerismo gobernando el país, es objetivo, el país ha retrocedido, porque usted puede, reitero, puede recitar consignas progresistas, pero lo concreto es que hay más pobreza, hay más pobreza, hay menos empleo, hay menos producción por habitante. Esta es la verdad. Jessica. Sí, ¿qué tal, gobernador? Jessica, vos si soy. Escuchaba el análisis que hacía, y que, digamos, ha marcado la política argentina de los últimos años, que es la polarización, que básicamente se definía, estás con Cristina o en contra de Cristina Kirchner. Ahora, este año, me parece que hay mucha incertidumbre, porque se rompe un poco ese esquema, al aparecer la figura de Javier Milei, que él se presenta como el antisistema. ¿Usted cómo lo ve particularmente a Milei en su discurso y en su posicionamiento? ¿Y qué lectura hace? Porque en ese sentido es más difícil para su posición presentar una alternativa para pelear electoralmente. A mí me parece que usted señala con claridad de que aparece una fuerza que expresa, más allá de su posición ideológica, claramente la antipolítica. Pero es natural que surja esto, porque la política gira alrededor de su propia órbita y se olvidan los problemas de la gente. La política se ha olvidado de la necesidad de la gente. Entonces, están los políticos peleándose uno con otro porque siguen la grieta y manda los dos extremos de la grieta, son los que dominan la agenda, y la gente se desilusiona con la política y entonces aparece una expresión antipolítica que lógicamente cuenta con el apoyo de la gente. Cuando uno mira cualquier encuesta de opinión, ve que la inmensa mayoría de los argentinos no quieren saber nada con la grieta, no quieren saber con gobiernos que han estado y han fracasado, como el caso del Frente de Todos, o como cambiemos. Y a mí me parece que si aparece una fuerza que exprese la no grieta, que exprese la producción del trabajo, que exprese la necesidad de funcionamiento de las instituciones, que sea la expresión de la convivencia, va a ser apoyada, más allá de que hoy haya expresado a través de mi ley esa antipolítica. Me parece que él expresa más eso que las posiciones político-ideológicas que él manifiesta, ¿no? Me parece que por eso... Pero en ese contexto, ¿cree que es un fenómeno mediático o le ve una chance cierta para una elección? Porque lo que uno nota es que hay mucha gente enojada. Claro, está enojada con la política de la gente, y tiene razón la gente. Si la política se dedica a pelearse entre ellos y a mirarse el ombligo los dirigentes políticos. Yo nunca hablo de política, me preocupo de la gestión en Córdoba, porque lo que prensan los cordobenses es que yo les resuelvo los problemas que tengan y que trabajen para que la provincia siga progresando. Y por eso nosotros tenemos un modelo de gestión que respeta a la institución y yo siempre digo, fíjese, nosotros en Córdoba, lo que es el equivalente a la Suprema Corte, son siete miembros, tres o miembros, vienen desde hace 25 años, puestos por gobierno anterior, y jamás se nos ocurriría atacarlo, quererle hacer juicio político. El Consejo de la Magistratura en Córdoba tiene mayoría de la justicia, no tiene mayoría de la política, y no hay problema. Él lo establece en un orden mérito, y tanto el anterior gobernador, José Manuel de la Sota, como yo, renunciamos a alterar el orden de mérito y poner a alguien que no sea el primero en la terna, y esto le da confianza al funcionamiento de la sociedad. Y lo que precisamos los argentinos es que haya confianza, no que se atropelle la Suprema Corte, como este pretendido juicio político que hace el gobierno, no que quienes gobiernan actúen como barra grave, echándole la culpa de todo lo que pasa, y cada vez que hacen un acto se la agarran de nuevo, con quien no forma parte de su gobierno, y bueno, la confianza se genera actuando así, no atacando a uno, atacando a uno y el otro respondiendo al ataque, no se puede funcionar como perro y gato. Y esto es, yo diría, la desconfianza que hay con la política, y también el desencanto que hay con la política. Entonces parece una figura que expresa ese enojo de la sociedad y va consiguiendo apoyo. A mí me parece que nuestro espacio, que expresa también la necesidad de la sociedad, pero que no plantea atacar a nadie, ni hablar mal de nadie, me parece que puede ocupar ese espacio de desencanto con la política y que recibe el apoyo porque nos estamos ocupando de las cosas, que es lo que necesita la gente. Decirle, bueno, a ver cómo vamos a tener un plan de estabilización en serio. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de la enorme legión de desempleados que tiene Argentina? ¿Cómo vamos a resolver los problemas para que Argentina crezca? ¿Cómo vamos a resolver los problemas para que Argentina tenga los dólares adecuados? ¿Cómo vamos a hacer para que Argentina tenga un buen funcionamiento institucional que es central para que el país pueda progresar? No, no cosas de este tipo, por mencionar alguna. Cecilia. Gobernador, primero yo le preguntaría cómo esa fuerza se expresaría electoralmente, digamos. ¿Usted va a ser candidato a presidente? ¿Piensan ir a una paso con algún otro de los referentes de ese espacio? ¿Cómo piensan los próximos pasos ya electorales? Vamos a ir a una paso, vamos a ir a una paso con todos los que quieran participar, porque me parece que eso nos va a permitir mejorar la propuesta que estamos elaborando y presentándole a la planta. ¿Y hoy quiénes serían candidatos en esa paso? A mí me parece que si tiene, digamos, puede ser Urtubey, puede ser Randazzo, si tiene voluntad, puede ser el propio gobernador de San Luis que manifestó la voluntad también de construir una fuerza de este tipo, puede ser otro dirigente con los cuales tenemos contacto, ¿no? Y después en la coyuntura le quería preguntar cómo se imagina usted que es el escenario del 2024 para el próximo gobierno, para quien asuma el próximo gobierno, porque la situación de deterioro va a ser muy grande, usted lo describe con grandes temas, pero ¿cuál es el desafío de gestión a asumir en el 2024? Lo primero, el próximo gobierno tiene que tener el suficiente consenso político, lo cual significa volumen político, para encarar las medidas que tiene que tomar con un plan de estabilización en serio, medidas que tienen que ir también para generar más empleo, que el país empiece a crecer en serio. Esto me parece que es la primera tarea que tiene. Y a mí me parece que para ello hace falta juntar los que somos antigrieta, porque ganando uno de los dos extremos de la grieta va a continuar este empate de debilidades que tiene Argentina, donde ninguno consigue tener supremacía sobre el otro, el Congreso se traba. Me parece que esto es lo primero que hay que consagrar, el suficiente volumen de políticos para poder ejecutar el programa. Yo siempre comento que cuando estalló la convertibilidad, usted puede o no estar de acuerdo de cómo se salió, pero se salió cuando Alfonsín y Dualde se pusieron de acuerdo, cuando las fuerzas mayoritarias se pusieron de acuerdo y le dieron volumen parlamentario a la medida que tomaron. Y Argentina consiguió superar la grave crisis que tuvo la convertibilidad. Algo así es lo que tenemos que plantear ahora. Y si la pregunta es, ¿hay dirigentes del radicalismo que están de acuerdo? Sí están de acuerdo con esto. Hay dirigentes del PRO que también están de acuerdo con esto. La inmensa mayoría de los dirigentes peronistas están de acuerdo con esto. Se trata de animarse a dar el salto, de salir de los extremos de la grieta y constituir esa fuerza. Nosotros no tenemos nada que ver con el frente de todos ni vamos a participar nunca en un espacio con el kirchnerismo dentro del frente de todos. Por eso es que estamos construyendo esta nueva alternativa. ¿Roló? Gobernador, Rolando Barbano lo saluda. ¿Cómo le va? Le quería preguntar cómo ve la candidatura o la precandidatura de Luis Juez y la forma en la cual la dirimió con Rodrigo de Loredo. No, yo no hablo generalmente de cómo actúan las otras fuerzas políticas, digamos. Ellos actúan de acuerdo a lo que entienden es conveniente para ellos y sobre eso no tengo opinión específica. Sí sostengo que el modelo de gestión de Córdoba que ha permitido que Córdoba progrese estos años, más allá de que Córdoba no es una isla, pero la prueba evidente de que la situación en Córdoba está un poco mejor, lo da el resultado del censo. Nosotros, entre el año 2010, el censo del 2010 y el 2022, la provincia aumentó en 605.000, 610.000 habitantes. 290.000 fue por el incremento vegetativo y población, pero hubo 310.000 argentinos. Eso le quería preguntar, porque me habían dado ese dato. ¿La gente se está yendo a vivir a Córdoba? Se fueron a vivir a Córdoba entre el 2010 y el 2022, 310.000 habitantes, fundamentalmente argentinos, en otras provincias, pero puede haber también de países hermanos y vecinos. Esto es objetivo y nadie se va a ir a otro lugar si no piensan. ¿Y para pasarla mal? ¿Y por qué? ¿Por qué van? Porque Córdoba prima la producción y el trabajo. Nosotros subsidiamos el empleo, no el desempleo. Y Córdoba tiene fuerza productiva, sea en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector de turismo, en la economía del conocimiento. Esa es la característica. Y en Córdoba, respetando las instituciones, no persiguiendo a nadie, respetando la libertad de prensa, se generó confianza. Y teniendo un gobierno que tiene equilibrio fiscal, como el gobierno nuestro, da también certeza para aquellos que trabajan en Córdoba. Y esto nos permite trabajar juntos. Nosotros trabajamos juntos con el sector productivo, sea del campo, sea de la industria, sea del comercio, sea de la economía del conocimiento, sea del turismo, con las universidades. Con las universidades, más allá de la orientación política, que tenga quien conduce la universidad. Lo importante es que podemos trabajar en conjunto, universidades, sector productivo y Estado, generando esto, más inversiones, más posibilidades de empleo. Y la provincia lo que hace, no discute si es tanto Estado, tanto mercado. Yo creo, en esto siempre sostengo la frase que solía decir en Canciller Alemán Willy Brandt, tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Porque el equilibrio de la sociedad, lo demás son discusiones ideologistas que no resuelven ningún problema de la gente. Nosotros hicimos la instalación en un año y medio, 2.800 kilómetros de gasoductos troncales para que pudiera haber más producción. Y pasamos, cuando terminamos esos gasoductos del año 19, pasamos de 9 parques industriales a 51 parques industriales ya habilitados en la provincia. O sea, fue un elemento de progreso. Lo mismo que las rutas que hacemos para el turismo, que conecta los valles turísticos, las autovías, la autopista. Y esto lo hace el Estado sin preguntar, lo hace un privado. No, lo hay que hacer y lo hacemos. Como ahora estamos haciendo la conectividad de internet de alta velocidad a cada rincón. Córdoba tiene 427 municipios comunes. A fin de año ya todos los rincones van a llegar a internet de alta velocidad. ¿Por qué lo que se precisa para funcionar en este siglo es la economía que viene? Entonces, esta es la manera nuestra de actuar. Y yo creo que eso ha despertado entusiasmo y por eso han emigrado a Córdoba 310.000 habitantes en estos 12 años. Cecilia. Sí, recién mencionaba lo del subsidio al empleo y no el subsidio al desempleo. Y uno de los temas de la agenda es qué se hace con los planes sociales, ¿no? ¿Cómo se resuelve o cómo se puede modificar este formato del potenciar trabajo que tiene 1.300.000 personas que viven de un plan social? Bueno, sobre esto lo primero, Córdoba tiene también programas sociales. Los programas sociales lo determinan los asistentes, los profesionales de la escuela de asistencia social y es una relación directa entre el beneficiario y el Estado. No lo determina ningún grupo de la economía popular, ni siquiera lo funciona. Y tenemos un millón y medio de personas que tienen algún tipo de programa social del Estado cordobeto para dejar claro cómo tiene que funcionar. Segundo, yo creo que es uno de los temas que tiene que resolver Argentina este, precisamente. Cómo esa legión de compatriotas que están fuera de la economía formal la podemos volver a la economía formal. Y creo que pasa por dos o tres medidas que son centrales. Una es darle la formación para que se vuelvan, hay que darle formación en los oficios para que se vuelvan a reintegrar. El segundo elemento, encontrar mecanismos para que no pierdan ingresos, porque hoy a muchos de estos compatriotas que tienen planes sociales les conviene cuando trabajan en la economía formal trabajar en negro y para mantener el plan social. Encontrar un mecanismo para que mientras se va incorporando a la economía formal pueda mantener el ingreso. Y el tercer elemento que tiene que resolver Argentina es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las responsables de más del 70% del empleo de Argentina, cuando tienen que despedir a un trabajador, y nadie quiere despedir a un trabajador, porque si lo forma la cultura de la empresa, no se fundan. Eso hay que encontrar un mecanismo. Me parece que son tres mecanismos que hay que encontrar para empezar a hacer migrar a la enorme legión de compatriotas que están en los planes sociales hacia el trabajo formal. Jessica. Sí, ¿qué es la diferencia de Juntos por el Cambio? Porque yo lo escucho hablar y quizás en muchas propuestas podría ser lo que dice algún dirigente de Juntos por el Cambio. Y usted tiene buena relación, ha recibido a Martín Lustó, a Facundo Mánez, a Larreta, tiene una vieja relación con Macri, más desde lo privado, lo personal. Entonces, ¿por qué no está ahí? ¿Qué es lo que lo diferencia de ese espacio? Lo que me diferencia es que ellos conviven con uno de los extremos de la grieta, y a mí me parece que con uno de los extremos de la grieta, conviviendo allí, termina la grieta primando sobre el resto. ¿Pero quién es ahí? ¿Por Macri? ¿No dice por Patricia Burris? No, no hace falta ser un hombre. Usted mencionó, no hace falta ser un hombre. Todos sabemos quiénes son los que plantean el extremo de la grieta, de Juntos por el Cambio. Usted mencionó, con Lutó yo tengo buena relación, con Mánez también tengo buena relación, con Monsó tengo buena relación, y coincidimos con muchos de ellos. Los que tienen que explicar por qué ellos están con uno de los extremos de la grieta, compartiendo espacio, y haciendo que los que determinen muchas veces posiciones, que la posición del espacio sean los extremos de la grieta, y no ellos, es algo que tienen que explicar ellos, no lo puedo explicar yo, pero la diferencia es esa. De todas maneras, usted tiene mucho diálogo con Mauricio Macri, o... No, hace rato que no hablo con Macri, no, o sea, hace rato que no hablo. ¿Macri no representa también un extremo de la grieta? Yo no entro, digamos, la grieta la amó el quinerismo. Eso lo tendrá que decir él, y las posiciones que tiene. Para bailar el tango hacen falta dos. Sí, hacen falta dos. Es indudable de que lo que represente el extremo de la grieta, al país no le hace bien. Uno basta escuchar las declaraciones tanto de los dirigentes junto por el cambio, como del quinerismo, para darse cuenta quiénes son los que expresan los extremos de la grieta. Pablo. Schiaretti, quien habló de terminar con la grieta y de cerrarla fue Horacio Rodríguez Larreta. Su discurso tuvo alguna resistencia en el núcleo más duro del PRO. ¿Usted cómo tomó el mensaje de Larreta? ¿Usted coincide? ¿Va en la misma línea? ¿Tiene coincidencias con él? ¿Tiene preocupación sobre que este discurso antigrieta o de cerrar la grieta le aleje a algunos votantes? Pero, como usted dijo, apenas sacó esa posición que no la había escuchado antes, automáticamente lo castigaron de su espacio. Entonces, lo que tiene que explicar es por qué están en el mismo espacio son ellos. La posición mi antigrieta viene desde siempre. Yo creo que Jorge dijo el término grieta que le dijo Jorge hace ya como 10 años. Yo siempre dije esto es lo que nos lleva mal. Siempre fue lo mismo. Ahora, me alegro que aparezcan otros dirigentes que planteen lo mismo. Pero, apenas planteen lo mismo dentro de un espacio que tiene un extremo en la grieta lo entran a lijar, como se dice popularmente, en ese espacio. Entonces, ellos tienen que explicar por qué conviven ahí. nosotros que generamos un espacio antigrieta, pues sabemos que la grieta es como lo laver. Entonces, sale solo por arriba. Pero también sabe que hay mucho electorado que no quiere cerrar la grieta, que siente que la grieta es moral, es ética, es de una diferencia de valores. en ese lugar, que no es solo una cuestión de militancia, me parece que también que hay gente que es muy refractaria a esa, porque dice no quiero cerrar la grieta con gente que tiene valores totalmente diferentes a los míos, que incluso quizás no respeta las instituciones, la república, usted ya lo sabe bien. lo que manifiesta la inmensa mayoría de la gente es que quiere cerrar la grieta. Otra cosa es decir, nosotros queremos que funcionen las instituciones y para eso tenemos que tener una justicia que sea realmente independiente, que no sea colonizada por la política, que la deje funcionar con la independencia de poderes que necesitamos y que la ley se aplique, eso es otra cosa, eso es lo que quiere diría también la inmensa mayoría de la sociedad, pero la grieta la rechaza la inmensa mayoría de la sociedad, porque no va mal con la grieta, no va mal con la grieta, esta es la verdad, digamos, el querer construir poder a partir de elegir un enemigo y de no estar al enemigo sin ver de que nadie tiene la verdad absoluta y que aquel que piensa distinto tiene algo de razón y tenemos que construir juntos además porque por la crisis que tiene Argentina si no le damos volumen a la construcción y soporte a las medidas que hay que tomar va a ser muy difícil que el país pueda salir con la grieta con la grieta de construir un enemigo se puede ganar una elección ahora gobernar yo no evito que ninguno pueda gobernar bien y la experiencia está aquí en Argentina más que en cualquier lado del mundo y también se da en otros lugares del mundo uno de los argumentos bueno falaces se sabe del kirchnerismo respecto de de las elecciones de este año es la proscripción no hay evidentemente no hay ninguna proscripción ahora a partir del elemento de la proscripción el kirchnerismo empezó a decir que si el gobierno que bueno una cosa increíble que es que tienen que librar de cualquier cargo a Cristina y que si eso no pasa el gobierno que gane va a ser ilegítimo esa actitud ¿cómo cree usted que puede repercutir en el futuro? primero la vicepresidenta no está proscrita no está proscrita eso es ella y segundo sobre los temas donde está actuando la justicia no opino porque creo la justicia no tiene que autor la política y respetar el funcionamiento de la justicia pero me parece que eso suena más a es una amenaza pero suena más a querer resguardar su propia su propio electorado que a otra cosa digamos acá el gobierno que es elegido por la gente es legítimo puede o no gustarle a quien no lo eligió pero es un gobierno legítimo Gonzalo me quedé con algo Geriti que decía recién en la pregunta anterior sobre el tema de Arieta su discurso es interesante pero yo lo que lo veo es lejos del campo de confrontación donde los candidatos se vuelven más o menos atractivos donde afloran los referentes por ejemplo uno termina escuchándola a Patricia Ulrich porque sube el tono y naturalmente gana espacio mediático entonces yo lo que pienso es que ustedes con su apuesta a esta tercera vía están lejos de la pelea digo no la pelea en el sentido de la grieta digo la pelea retórica que tienen que dar porque finalmente tienen que subir la voz y convencer al electorado por ejemplo yo siento que los gobernadores del norte están en un país distinto del territorio en disputa del conurbano bonaerense eso me parece que ahí los veo sin ser peyorativos los veo como un poco tibios pero que bueno que no se trata de ser tibio no se trata de decirle a la gente las cosas como son y las cosas como son tienen la claridad de mostrar que con grieta el país no sale cada vez sin de más y además sí además nosotros en Córdoba yo fui el gobernador elegido con digamos el mayor porcentaje de votos en el año 19 sin grieta o sea probamos que la grieta la antigrieta sirve para ganar elecciones y también para gobernar nosotros creemos que la inmensa mayoría de los argentinos que agarra cualquier encuesta que no quieren saber nada con la grieta quieren que aparezca algo que exprese esa posición y que pueda sacar el país adelante yo jamás insulto a un adversario jamás hablo mal se ha decidido siempre así y con esa manera de ser es lo que hemos conseguido desarrollar la gestión que permite el progreso de la provincia y estoy seguro que esa manera de ser es la que va a permitir que Argentina progrese el no grieta el antigrieta porque creer es cierto que en el mundo creo que fue la cló no sé cómo se pronuncia en francés la cló que hay que construir un enemigo se utilizó en muchos lugares del mundo pero eso y tenemos experiencia en países hermanos y tenemos experiencia en grandes países del mundo pero es cierto que eso sirve para ganar que puede permitir ganar elecciones pero también es cierto que a la hora después que tuvieron que ser reelectos perdieron o sea que la grieta y la concepción de la grieta impide gobernar bien esta es la realidad es la experiencia en el mundo y también aquí en Argentina y lo que nosotros queremos es que Argentina supere de una vez por todas las dificultades y esta decadencia que viene arrastrando hace tiempo porque sobre que veníamos mal en decadencia el país se le agregó la grieta ahora que prácticamente nos incorseta en esto de tener que insultarnos uno al otro y no ver cómo resolvimos los problemas de la gente ¿no? a veces en Buenos Aires estamos como ganados por el microclima y pensamos que el país es esto y que todo el mundo está hablando de que todo el país está hablando de lo que nosotros pensamos ¿usted nota esta diferencia de temas entre el interior y la capital? sí, sí se nota se nota digamos porque pero no es que me asuste porque cada lugar está influenciado por el clima que vive lo que sí se nota es de que aquí en el AMBA básicamente hay temas que aparecen y desaparecen digamos y que no están expresando la realidad que por allí pasa en el interior esto es lo que uno observa lo que también se nota es de que Argentina tiene desequilibrios y hay un tratamiento más privilegiado en muchos temas hacia los habitantes del AMBA que es el interior por ejemplo el tema de AISA el tema de la empresa de agua y saneamiento tiene un déficit monumental es el único lugar del país donde es una empresa nacional o sea la pagamos todos los argentinos lo desequilibrio en vez de pagar lo capital federal y provincia de Buenos Aires que es lo que correspondería el tema de la energía eléctrica ahora que vea los problemas que se está teniendo con el de sur y ya no son las únicas empresas que es responsabilidad del estado nacional o sea los déficits todos los subsidios que reciben los pagamos todos los argentinos en vez de hacerse cargo capital federal y provincia de Buenos Aires el subsidio del transporte el boleto en el interior vale muchísimo muchísimo más que aquí en el AMBA ¿cuánto vale el boleto en Córdoba? en Córdoba está en 79 pesos ¿y la luz cuánto paga una casa de familia hoy en Córdoba? depende del consumo pero paga mucho más en Córdoba y en cualquier provincia argentina paga mucho más que aquí en el AMBA y estos son desequilibrios que tenemos que corregirlos porque un país federal no puede tolerar que el 84% de los subsidios queden para el área metropolitana y esto no es culpa de quienes viven en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires es como se ha ido estructurando la Argentina y es lo que hay que cambiar ¿no? esto por mencionar por mencionar la nafta es más barata aquí que en cualquier lugar del interior ¿cierto? que también es difícil explicar por qué cuál por qué la nafta es más barata que en cualquier lugar del interior ¿no? estos son los desequilibrios de una Argentina que todavía tiene que tiene mejor dicho que tiene más allá de que la constitución sea federal tiene un manejo unitario esta es la realidad me parece que esto es lo que hay que dar vuelta ahora en cuanto a que haya temas que en un lugar tengan más trascendencia que en otro me parece que eso es parte de la vida ¿no? no yo le preguntaba también porque me da la sensación de que acá somos más tremendistas respecto de todo lo que pasa y que quizá en el interior sean menos tremendistas ¿usted tiene esa sensación o no? a mí me parece que tal vez aquí en Buenos Aires tienen digamos usted me dice desde el punto de vista de los medios de cómo se tratan las cosas de lo que habla la gente bueno la gente tiene la tendencia de decir blanco-negro pero una tendencia argentina Jorge una tendencia argentina que yo que me tuve en la época que perseguían los militares viví en el exterior me tuve que vivir en el exterior esa tendencia de que es blanco-negro es una tendencia argentina no solo no solo de acá de la capital es una tendencia a decir es blanco-negro y la verdad que el mundo es gris más claro más oscuro pero es una tendencia del argentino Jessica si supongo que si están preparando el espacio para competir tendrán sus referentes en el área de seguridad y le quería preguntar por el narcotráfico que es tema cuando pasa algo en Rosario y ahí se hace bueno en el caso de la amenaza a la familia Messi-Rocuso un escándalo mundial después se deja es como que ya nadie habla demasiado en la provincia de Córdoba hay entre San Francisco del lado de Córdoba y Frontera del lado de Santa Fe conozco y la verdad es que es bastante complicado el asunto supongo que ahí interviene mi pregunta es que plantea desde el punto de vista de lo que hay que hacer con el narcotráfico y le quería preguntar justamente por esa zona bueno en primer lugar creo que el narcotráfico es un problema serio de Argentina y si Argentina no lo encara se va a agravar cada vez más esto es lo que estoy convencido lo tiene que encarar en ese y el narcotráfico exige por un lado la medida de combate o de represión que significa la participación de fuerzas federales y habrá que tener más fuerzas federales que puedan combatir el narcotráfico en el país en segundo lugar también implica ver de que los capos narcos no puedan seguir manejando desde las cárceles las operaciones de narcos o las operaciones que hacen o sea y el tercer elemento creo que es clave es la investigación del lavado de activos porque eso es lo que le va a doler a los narcotraficantes esto me parece que son las políticas que hay que establecer desde el punto de vista de la represión al narcotráfico creo que también hay que tener coordinación con la fuerza provincial pero creo que también hay temas sociales que hay que cuidar o sea para que los narcotraficantes no se hagan dueños de las barriadas populares en ese sentido si usted me pregunta qué es lo que nosotros tenemos en Córdoba tenemos los consejos de seguridad barriales que son consejos de seguridad ciudadana sobre todo en la zona del mapa más caliente del delito donde participan de los centros vecinales las iglesias participan participan las ONG los clubes de barrio en un consejo junto a la policía junto al estado provincial y municipal para ir viendo la necesidad del barrio por un lado y por otro lado para tener las acciones que impidan que los narcos sean dueños de los barrios esto es algo que estamos aplicando en las grandes ciudades de la provincia por otro lado además de esto estamos construyendo más de 100 polideportivos que lo administran estos consejos de seguridad barriales para que tengan un lugar de encuentro y los chicos alejarlos el peligro de la droga y el alcohol y estamos urbanizando 109 barriadas populares a cargo del estado para que tengan mejores condiciones de vida digamos también como acción de contención social y de combate a las posibilidades del narcotráfico también Córdoba ha adherido a la ley nacional de combate al narcomenudeo pero la fuerza que combate el narcomenudeo es una fuerza específica de élite que se llama la FPA o sea la fuerza policial antinarcotráfico que no depende ni siquiera del ejecutivo depende de el ministerio público fiscal que forma parte del poder judicial porque a mi me parece que mientras más fuerzas hayan en el combate al narcotráfico se le dificulta también la posibilidad de que corrompan a la fuerza por eso tenemos eso y uno de los lugares donde está sentada esa fuerza y uno de los lugares que nos preocupa porque en realidad frontera está separada por una calle de San Francisco es precisamente la ciudad de San Francisco y por eso también nuestros legisladores están exigiendo que se nombre una vez por todas el juez federal de San Francisco digamos porque así como hoy Argentina precisa de que se nombren los jueces en Rosario y Santa Fe precisamos ahí que se para una calle que estamos al lado digamos si no hay medidas se puede extender como mancha de aceite precisamos que se nombre de una vez por todas el senado el juez federal también de San Francisco y por qué se llega a esa situación por ejemplo lo que usted dice de nombrar un juez es algo que hace bueno que está pendiente en el senado hace meses y meses que los pliegos están ahí pero por qué la política dejó que esto avance porque el no nombrar un juez es permitir que avance el narcotráfico pero por supuesto por supuesto que no nombraron un juez permitir que avance el narcotráfico junto con otro delito pero esa explicación lo tiene que dar quienes tienen mayoría en el senado de nuestra parte nuestra senadora junto al bloque nuevo que hayan plantean pedir una sesión especial y esperemos que surja esa sesión especial creo que también hemos prestado el acuerdo para eso para que nombremos por lo menos los jueces que necesitamos como en Santa Fe Rosario y también en la sexta ciudad fronteriza como en San Francisco yo espero que se consiga hacer pronto porque todas estas demoras todas estas disputas todas estas peleas como perro y gato esto esto de de la grieta también origina de que de que estemos demorando un combate que tiene que ser inmediato y permanente como es el combate al narcotráfico ¿no? Rolo Chiaretti en esta línea le quería preguntar por insistir con la idea que le planteaba Jessica sobre si les preocupa el derrame de Rosario de Santa Fe hacia Córdoba ha habido expresiones de preocupación por parte de la justicia cordobesa que tienen miedo de que el narco se les meta a través del límite con Santa Fe pero también le quería preguntar sobre la idea que ha barajado algún espacio de Juntos por el Cambio de introducir a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico ¿usted cómo ve estas dos cuestiones? yo en primer lugar creo que el narcotráfico no es un problema solamente de Santa Fe no es solamente en Santa Fe creo que el narcotráfico es un problema de toda Argentina y me parece que por eso se tiene que actuar en toda Argentina y nosotros estamos atentos obviamente a la zona más caliente que pueda tener la provincia en segundo lugar creo que tiene que haber más fuerzas federales tiene que haber más fuerzas federales mientras más fuerzas federales haya mientras más utilicimos distintas fuerzas para combatir el narcotráfico vamos a tener más chance y reitero habrá que nombrar más efectivos ¿pero el ejército le parece una opción viable? a mí me parece que se apela a decir el ejército como opción ahora porque se entra en el momento donde uno ve crisis tremenda entonces dice bueno que venga el ejército pero lo concreto que legalmente el ejército no puede participar en el combate al narcotráfico o sea ahí habría que hacer otro debate más profundo lo que sí podemos hacer rápidamente es tener más efectivos federales y mandarlo a combatir el narcotráfico Gonzalo Giariti le hago una pregunta hay un tema de agenda que nosotros lo vemos poco en la agenda pública se ve mucho en las noticias pero poco en la agenda electoral de los políticos que es el medio ambiente pero todo tiene que ver con el medio ambiente mire la sequía que estamos teniendo que es tremenda y el medio ambiente además es un tema económico está dando vuelta la ley de humedales pendiente hay un montón de escenarios que nosotros a veces notamos que a los políticos realmente no les interesa o hablan sin saber y el gobierno este gobierno actual hizo mucho alarde de temas de hidrógeno verde por ejemplo cosas que después no se terminaron de concretar hasta qué punto ustedes lo tienen en su agenda y realmente ustedes consideran que aprendieron con el tiempo a ver cómo enfrentar por ejemplo el tema de mitigar el cambio climático nosotros trabajamos para mitigar el cambio climático en Córdoba por eso trabajamos en el tema de la utilización de la energía alternativa no tanto es así de que somos la única provincia que tiene una ley que permite el autoconsumo de lo que son los biocombustibles o sea y hemos migrado toda la flota provincial a la utilización de biocombustibles de biodiesel o de bioetanol tenemos hasta estaciones de servicio que proveen proveen este biocombustible ¿no? porque el biocombustible primero tiene menor tiene menor efecto tiene menor efecto de invernadero y segundo también es es la posibilidad de es la es la es la posibilidad de más desarrollo productivo nosotros somos productores de maíz y de soja se imagina que significa más puestos de trabajo por eso es incomprensible lo que ha hecho el kinérimo mudando la ley de corte de los biocombustibles o sea en todo el mundo todos los grandes países del mundo tienen un mezclan las natas o el diésel hasta un 27% hasta un 30% y Argentina que teníamos el 12 lo bajaron es incomprensible porque eso es lesionar el ambiente además de impedir que haya más puestos de trabajo y el desarrollo de una industria más limpia esto por por mencionarle uno de los temas y creo que no es nunca reañido el cuidado del medio ambiente con el progreso económico yo creo que Argentina tiene posibilidades ahora que se habla tanto de la falta de dólares por ejemplo tiene posibilidades en temas como es la minería como el petróleo y el gas como el complejo agroalimentario como es la economía del conocimiento como es la pesca ahí tenemos posibilidades de exportación y de traer dólares por eso creo que Argentina tiene todo para poder superar esta crisis y salir adelante pero esto no tiene que estar reñido con el ambiente porque si está reñido con el ambiente y no lo hacemos cuidando también el ambiente seguramente después va a haber una reacción y se va a entrar en una discusión como pasó en otros países que impide un desarrollo equilibrado y sostenido con el ambiente pero nosotros trabajamos precisamente en esa dirección en la provincia nosotros somos una provincia que tiene roca de aplicación pero no tenemos permitido la explotación a cielo abierto de minería porque es un tema bueno no tenemos ese tipo de minería pero me parece clave que todo se haga cuidando el ambiente porque si no es sustentable el planeta que ya está en dificultades lo vamos a llevar más rápido a que tenga dificultades severas y en ese sentido les menciono el ejemplo de los biocombustibles porque Córdoba es pionera en eso y es un tema concreto porque también hay que hacer cosas concretas para cuidar el ambiente en ese sentido quería preguntarle un poco cómo está Córdoba con el impacto de la sequía cómo cree que van a ser los próximos meses para la actividad económica en la provincia porque me imagino que van a ser de las provincias las que le pega más de lleno el efecto de la sequía el efecto de la sequía no ha golpeado mucho porque en Córdoba el peso del complejo agropecuario es mayor que en el promedio del país esta es la verdad nos pega mucho y afecta no solo al productor agropecuario sino todo lo que se mueve el campo que es mucho el campo es un sujeto dinámico por excelencia de la economía del país y también de Córdoba y ahora lo que me preocupa es de que el campo por el quinerismo está tratado como un enemigo más allá que lo digan o no me preocupa que le pongan un impuesto que no existe en ningún lugar del mundo que es la retención a las exportaciones no lo tiene Uruguay no lo tiene Brasil no tiene ningún país de América ningún país de Europa ni ningún país de Asia y los países como Uruguay o Brasil han duplicado su producción en estos años mientras Argentina estamos penando y llegamos a la situación que Uruguay además es por la exportación más cármica de Argentina eso me preocupa y estoy absolutamente en contra de eso y eso sin duda con la actual sequía sumado a que el gobierno nacional le ha puesto el pie encima del campo lo va a perjudicar más y va a significar mayor costo pero sin duda nos afecta y mucho Geretti un par de preguntas personales yo no sabía que usted estaba exiliado yo yo digamos fui dirigente estudiante de Cordoba tengo un balazo porque me sufrió un atentado en el año 70 por ser dirigente estudiante cuando estábamos peleando para evitar el examen de ingreso en la universidad y fue militante del peronismo y cuando vino la dictadura estaba en las listas de las personas para ser detenidas desaparecidas del tercer cuerpo de ejército por eso me fui del país ¿y estuvo a dónde? no, estuve en Brasil estuve en Brasil y trabajé en Brasil y cuando retornó a la democracia volví al país ¿en el 83? sí, en el 84 al inicio del 84 tuve suerte en Brasil entré a trabajar ¿estuve en Sao Paulo? no, no pasé por Sao Paulo al principio y después estuve en Minas Gerais porque yo fui entré a trabajar en una empresa multinacional automáticamente en Fiat y bueno tuve suerte porque entré como asistente y terminé siendo vice director de la compañía administrativa y era el controller de la Fiat ¿no? o sea de ahí mi experiencia en lo que es la industria digamos y después cuando volví a Argentina trabajé en otra industria de Capital Nacional también como en el área de administración de empresas en la administración financiera ¿por qué se dedicó a la política? porque bueno a mí me apasionaba la política si usted me pregunta ¿qué es lo que me marcó? me marcó mi padre pues yo tengo grabado cuando era niño en el golpe de estado del 55 que el ejército vino y lo llevó detenido mi padre mi padre era un militante peronista de barrio digamos mi padre no es que sea un militante y me acuerdo tengo grabado que lo fuimos a visitar con mi madre y mi hermana a la penitenciaria que es donde lo tuvieron detenido cerca de un mes y supongo que eso a mí me marcó lo que era mi padre y por eso tuve pasión por la política además es parte de la pasión que sintió creo mi generación porque por todo lo que pasaba en Argentina en aquellas épocas cuando nosotros llegamos a la juventud y también por las corrientes mundiales que había o sea en Argentina por el clima de la época el clima de la época pero el clima de la época que puede ser el mayo francés puede ser la influencia la influencia que había que había en todos los movimientos hacia finales de los 60 en Argentina se le sumó a que el movimiento que era mayoritario en ese momento que era mayoritario en ese momento estaba proscripto que era el peronismo entonces para nosotros crecimos con falta de democracia nuestra generación por eso tal vez nuestra generación fue tan contestataria y porque había tropellos por parte de la dictadura en la universidad imagínense yo entré a la universidad en el año 66 fue cuando intervinieron en la universidad y le echaban a los profesores diciéndoles era comunista y los profesores que ellos echaban los contrataban en Estados Unidos en el primer época de guerra fría esas irracionalidades y bueno todo eso hace que hubiera tanta participación por parte de mi generación y fuera tan contestataria pero si me preguntan lo personal digamos yo me acuerdo este digamos por cómo me marcó mi padre que era un militante pero lo que me pareció una cosa absurda que fuera detenido y que tuviera que ir a verlo a la cárcel claro ahora si yo lo escucho hablar usted no es un setentista aún cuando pertenece a esa generación lo que pasa es que yo soy un setentista que aprendió también de los errores que se cometieron en los 70 digamos uno todas las experiencias de vida significa que uno tenga que plantearse qué es lo que se hizo bien qué es lo que se hizo mal qué es lo que hay que cambiar tal vez por haber sufrido la persecución por divertir o por por todo lo que pasó siempre soy un defensor a hacer mi cuido el tema de la convivencia democrática porque es lo que garante la vida la convivencia democrática es lo que garante la vida tal vez ahora gracias a Dios que cumplimos 40 años de democracia hay generaciones que nacieron en democracia que ya les parece algo natural incorporado pero creo que hay que cuidarla y siempre hay que reforzar el funcionamiento de la democracia y esto significa también darse cuenta de que uno no es dueño de la verdad absoluta y que piensa distinto no es enemigo esto es lo que me parece que es clave entonces yo lo que soy es un setentista que actuó en la época de los 70 cuando había que pelear contra la dictadura yo no vengo después de grande a decir bueno nosotros peleamos en serio contra la dictadura o sea que por eso no precisamos andar diciendo después de grande que pelear contra la dictadura tenemos que decir ahora cómo mantenemos el sistema democrático como hacemos que Argentina supere la crisis entendiendo que hay distintas maneras de pensar pero también soy convencido de otra cosa Jorge lo que pasó en Argentina con el terrorismo de los crímenes de la humanidad el antecedente que hubo anterior a esto fue lo de las hordas nazis porque en Argentina se hicieron cosas similares a las que hicieron las hordas nazis detener a una persona negar que está detenida torturarla hasta reducir un guiñapo humano matarla y no entregarle el cuerpo a sus deudos y arrancarle los hijos eso pasaba el antecedente fueron los nazis y siempre digo también que lo grave en eso es lo que no es los que formaban parte de los llamados grupos de tales lo grave es de que una parte de la sociedad que es la misma gravedad digamos el mismo tipo de gravedad es lo que más masificada que pasó con los nazis es lo que siendo personas comunes y corrientes eso lo toleraban entonces permanentemente hay que estar recordando y hay que estar planteando no a los crímenes de la deshumanidad no al terrorismo de todo para que no vuelva a pasar esto por eso así cuando me habla del holocausto el holocausto que sufrió el pueblo judío fue el peor de los genocidios que pasó en la historia de la humanidad tiene que ser recordado permanentemente para que no vuelva a suceder porque la pregunta no es los que participaron del genocidio los que no hicieron nada mientras pasaron claro entonces que es la contradicción que por ahí se da en la sociedad y por eso hay que recordarlo permanentemente por eso ahora que esta que es la semana de la memoria nosotros digamos comenzamos en Córdoba creo que en la primera provincia y consiguió entregarle a las abuelas de Plaza de Mayo gracias a Dios tenemos todavía la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo que está viva en Córdoba la digitalización de 510 mil actas de los nacidos entre 76 y el 83 para que puedan hacer más con mejor su trabajo con mayor rapidez pero por esto no es con un espíritu de revancha o decir no, no, no esto tiene que ser recordado tiene que ser puesto sobre una mesa para que no se vuelva a repetir gracias por haber estado acá no